Rosario Moedano, contra las cuerdas. La petición de su prima está complicando cada vez más la situación familiar. Ella, fiel a su discreción y siempre intentando luchar por la unidad de su familia, ha decidido no pronunciarse, pero si primero fue su tío José Antonio asegurando que estaba siendo demasiado buena, las nuevas informaciones sobre la situación de los Moedano no beneficiarían en nada la situación de la hija de Amador. Rocío Carrasco se encuentra en guerra abierta con Antonio David. La hija de Rocío Jurado ha pasado años acumulando material que ha unido al completo para darle forma a una macro demanda en la que, además de reclamarle diversas cosas, le acusa de un maltrato psicológico continuado a lo largo del tiempo. Una de las últimas jugadas de Carrasco, que tiene a sus hijos posicionados a favor de su padre y declaradamente en su contra, ha sido citar a su prima Rosario como testigo, hecho que ha levantado más de una ampolla entre las filas del clan Moedano. La hija de Rosa Benito es de las pocas personas de la familia que todavía mantiene intacta la relación con su prima por lo que su entorno más cercano se ha tomado como un abuso que Rocío aprovechase esta buena relación para hacerla declarar en contra de Antonio David. Actualmente ni Rosa Benito ni Amador Moedano o el resto de los hermanos de la jurado tiene el más mínimo trato con Rocío por lo que podrían estar intentando hacer recapacitar a la sobrina de la artista para que no se viese involucrada en esta guerra que ni le va ni le viene.